Hola a todos como va que estamos en un nuevo video de Roblox con lo caso Hola que tal Hola que tal Hola que tal Que tal todo bien Hola Si muy bien Hola ya se me arrolló Chicos si os gustó el video y reventar a tope el botón de like Estamos ya sabéis en Murder Mystery Y hoy Llegará la asesina fantasma Quien sabe Vaya que viene la primera Quien sabe Vale vamos a ver Vamos a empezar a centrarnos aquí en la situación Porque últimamente estoy cayendo demasiado Y no me gusta la idea La verdad a mi me gusta durar en las partidas Que susto que me has dado compañera mía Pero no pasa nada porque te muteo y se acabó Me has quitado la moneda Y te he visto A ver quito el sonido mejor La de la jarra esta que es lo que quiere No 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 a mi que me deje tranquila Ay 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 que me están siguiendo socorro Vale Falsa alarma Quien te sigue y me sigue Ese ese el de verde me sigue Mira mira como me sigue Ajá Y en cuanto vea a otro lo sigue Yo creo que es el de verde eh Quien está conmigo Ay Alguien se ha cargado a otra persona Y no se si ha sido el de verde o no Al final me lo he perdido Jejejeje De que te ríes Ya está Te has cargado al de verde Claro Mira que lo sabía desde el principio Que venía por mi He dicho yo anda La primera La que me ha dicho el que Le he visto la cara De decir Cristal Te voy a pinchar Te imaginas que no me toca ser murder Y ya las dos primeras partidas Soy algo Te imaginas que no Bueno de momento yo soy más que tú Hombre 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 Si claro Porque el banco Ahora mismo no me hace falta sacar dinero Y en la oficina pues no me apetece ir a trabajar Así que mejor me quedo aquí 4 a 1 En mi pedazo de mansión Es mi mansión A esa mansión le falta de habitaciones o algo Y le sobran otras Que me he esquivocado Estás esquivocado Ah una otra vez Que bien Ay mira tú Inocente ¿Ves? Esta sala de reuniones A ver está bien Pero yo que sé Alguna otra habitación Mira un trastero Un garaje Cocina vale Espérate Espérate Que me voy a coger esta monedita Luego ¿Sabes qué es lo que me da rabia? Por así decirlo Que en la parte de arriba Hay dos habitaciones Que están cerradas Me gustaría que estuviesen abiertas ¿Quién ha sido? A ti te lo voy a decir ¿Ha sido tú? Mira que te ha sido para allá Ha sido él Yo no digo nada Yo no digo nada No, no No ha sido tú ¡Lo he visto caer! Ahí está ¡Lo he visto caer! ¡Justo! Ahí está ¡Hombre no! ¡Lo he visto! Como caía O sea Como se cargaba un poco Como caía el El asesinado Por así decirlo Al que le han clavado Todo el pincho La víctima Exactamente Y luego he visto Como se le ponían los ojos Así en modo pipa ¿Sabes? Como plum Y eso Pues el cine Ah, el cine Es hotel Y encima al cine Sí Hotel Dulce hotel Hombre, a ver No en todos los hoteles Hay cine, ¿eh? De hecho yo nunca he ido a un hotel Que lleve cine Que lleve cine O que tenga cine Lo mismo da Que lo lleva puesto Lo lleva Lo lleva Así sobre la marcha Tú te pones algo Una gafita Pues el hotel se pone al cine Claro Mira que bien Pero nunca, ¿eh? Nunca he estado yo En un hotel con cine Que recuerde A ver Si que han tenido Como salones de actos Para hacer Teatrillos O cosas así de Pues así Con que la habitación Tuviese tele Y ya está Ponía una peli Y para mí ya en el cine Desde la cama Mejor imposible Hombre, mejor imposible no Si tiene cine y gratis Mejor ¿Te imaginas un cine Con su esto De roscas De palomitas De cotufas De crispetas De... He dicho crispetas De... Ay, ¿cómo se llaman? Pochoclos Que no me salía Aquí la maquinita Las cojo Se las pongo Y aquí me pongo A ver la peli Estaría divino de la muerte Yo soy... Chicos Decídmelo por los comentarios ¿Vale? Si vosotros vais al cine Si os gusta ir y eso ¿En dónde os gusta sentaros? Más bien tirando adelante Tirando al medio O tirando para atrás Yo normalmente soy de las que se ponen Si puede ser en la última fila No sé Así tengo una panorámica de todo Pues yo no A mí me gusta más Y como no tengo falta de vista Pues me viene genial Porque lo veo bien Pues yo no Ostras ¿Qué te ha pasado? ¡Ay! Compañera ¡Te salvo la mía! Por el medio Y un poquito atrás Y si puedo tener al lado La pared mejor Me apoyo al lado Y me duermo Hombre Yo no voy al cine a dormir Eso desde luego Para dormir Duermo gratis en mi casa No pago Si vas con gente Y no todo el mundo Está de acuerdo De la misma peli Y ves una peli Que no estás de todo convencido Pues bueno Pues te vas para tu casa Pues bueno Antes de pagar Para no gustarte Yo hablo en norma general Y la gente Va Le gusta o no Yo no voy al cine Vamos ni loco Yo al cine voy pocas veces O sea voy a pagar ese dineral Por ver una peli Sí hombre Ahí, ahí, ahí Aquí, aquí Y espero que salga la tele Me espero que salga el libro Y mientras tanto Me voy viendo Las que ya tengo aquí Hombre, claro ¡Ay mira! Me están haciendo una ola Y todo Porque me he cargado ¿Sabes? Soy la heroína De la partida Hombre, claro Porque he visto de repente Un resplandor Detrás de una chica Y ese resplandor Pues era la pistola La he cogido He visto ahí A la pinchadora Profesional Y le he pinchado yo Pero con otra cosa Menos puncia aguda Pero más dolorosa Bueno, en realidad No sé qué es más dolorosa A ver si me parece La sesina La sesina La sesina Hombre, claro Ahí comparte esa moneda Que yo no tengo ninguna Ay, aquí, aquí tengo dos Aquí tengo dos Que nadie me las quite Jeje Me las quitáis todas Las he pillado Uy, 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 uy Pone monedas aquí Pues aquí no hay muchas A veces está Que se sube por los camiones A ver, voy a leer No, tenía que me he llevado Diez monedas de golpe Doce Porque todas las rubias Están quietas No se mueven, eh No, es que está Prácticamente toda la partida Quieta Yo me estoy moviendo Estamos jugando a A ver quién está más quieto O cómo Porque entonces Puedo ganar, eh Esta es mía Escucha, 15 monedas Yo las tengo todas Yo tengo 8 15 y aquí abajo Estoy viendo más Carmen, pero no llores ¿Por qué lloras, Carmen? A ver, cuéntame ¡Ay, comparte, tío! Mira este Todas las monedas que tiene 15 monedas Este es el hombre más tacaño del mundo Que lo sepa todo Todo Dios aquí, eh Escúchame Busca monedas y deja que salte No, 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 no Pero mira esto Si yo ya las tengo todas Ya, ya lo sé En la reja En la reja Míralo, míralo El hombre más tacaño Madre mía La riqueza para él ¡Ay, abusón! ¡A abusón! Yo quiero monedas Yo quiero moneditas Chiquititas Bonitas Preciositas Doraditas Por aquí no sale nadie Aquí yo creo que Que el morder está ¡Ay, que lo he visto! Ese, 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 ese Ha hecho, ¿ves? Ha hecho un gesto súper raro Y a ver si creo que está de feca Pero no, de repente se ha movido Uy, te ha dejado la pata palo, eh Está toda tiesa, tío Pobrecilla La, la mano y la, y la pierna Uy, quince monedas Y mil seiscientos cincuenta de experiencia Bueno, no ha estado mal Es que, a ver Lo siento, pinchador Ana María se llama Oye, yo creo que ahora podemos llamar al morder El pinchador Sí, sí, sí Ay, se me ha acabado de ocurrir una cosa Pero, pero yo creo que podríamos llamarlo así Eh Sí, otra vez en el mismo Es que los otros dos no me gustan nada No, no son los peores Es que el de la derecha es un laberinto increíble Y el de la izquierda es muy soso No me gusta Los otros dos son de los peorjitos que hay Pues sí, podría haber tocado alguno mejor Ay, a ver, yo sería tu amiga Pero es que no te entiendo Hablas portugués o algo así, ¿sabes? Entonces No Yo no compré pa Entonces me quedé muerta de hambre Eh, esa broma era mía ¿Eh? Esa broma era mía La has dejado Esa broma era mía Dice, pues no tendrás siglo esa broma Tú lo del compré pa No lo has dicho nunca ¿Qué no? Antes de conocerte ¿Qué va? No, ¿qué va? Me va a decir tú a mí Claro, como no te veía Pues así no puedo decir Pues pregúntaselo a mi madre Ahora voy a hablar yo Vas a ver eso, ¿sabes? Claro Y para otras cosas si quieres también Ahí, 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 ahí Mira aquí Hay muchas moneditas Así que las voy a coger Todas toditas ¿Te ha gustado la rima? No se ha dado nada, ¿eh, aún? Solo informo Ven aquí Escúchame, escúchame Que esta es mía, que esta es mía Es la última que me queda ¡No! ¡Era la última! Más que todas las dos Me has empujado Bueno, pues ya las tengo Tres Pues yo las tengo todas ¡Pringuis! Claro, pero porque me he dedicado a otras cosas ¿A qué? ¿A qué? ¿A cargarte a la gente? ¿A pincharlos a todos? A la ventana que te molesta No sé qué puedo hacer Bueno, ya está Los sudores cayéndole Por la cara Está cansado Pero esta persona ¿Qué le pasa? O sea Tienes algo raro en la cara Me gusta la skin Está toda rara Está diferente ¡Eh! Pero yo también quiero subirme por aquí ¡Hala, mírala! ¡Estamos que nos subimos por las paredes! ¡Ay, mírala, mírala! ¡Vámonos! ¡Cuidado, cuidado! Saca el cuchillo a cámara lenta Apunta Pero no tira ¡Hala, míralo! Y a cámara lenta Tú también la has disparado y todo, ¿sabes? ¡Hala! Una cosa Y pone por ahí Tira mi cuchillo Ah, vale, pero te lo hice otra Sí, sí, ha sido otra No, no, no Si llega a ser la misma Digo, por favor Mírala, mírala, mírala Mírala, qué cara Está hipnotizada O hipnotizado Es Alejandro Madre mía Tiene la cara huevo Eh... Me voy a coger este sitio Porque me gusta Aquí Estoy diciendo que no digan quién es Que jueguen bien Ah, lo estaban diciendo No me he enterado No he enterado en ningún momento ¡Ay, un saludito! ¡Wonila! 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 ¡Wonaila! Un saludito muy grande Que tienes la camiseta nuestra ahí ¡Tope guapa! Oye, ¿y a mí cuándo me toca? Nunca No, a este paso, desde luego A ver, ¿tú también estás que te subes por las paredes? No, es mejor que va por el techo, ¿sabes? Tú te enganchas al techo Y de ahí ya no sales Eh, te has dejado una moneda aquí atrás, en la mesa La he cogido yo Rubia, no me sigas, que te quete En verdad no es así Es no me nome, que te quete A ver Por aquí no hay monedas Vamos a intentar cogerlas todas ¡Ha sonado un disparo! ¡Sí! ¡Se ha equivocado! Él o la compañera Ero Se ha equivocado Uno se ha cargado al otro ¡Ay, ay, ay, ay! Ha sonado muy cerca Más cerca de lo que me gustaría ¡Ay, ay, ay! ¿Quién ha sido? Por aquí no hay ningún sospechoso Porque no hay ningún cadáver ¡Ay, la moneda! Vale Lo único que sé es que quien tiene la habilidad Tiene lo de fantasma Porque se quedan todos los cuerpos Enfantasmaos Socorro, socorro ¿Quién es? Es una persona ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Aaah! ¡Te dan toda la cara! ¡Uy! Pedazo de partida que acabo de hacer ¡Chaval! Me los cargo a todos siendo la heroína ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Bueno Pues nada Yo creo que con esta Pedazo de partida Que me he cargado a la murder A la pinchadora Lo vamos a dejar Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Se ha desmayado Déjame dejar un comentario ¡Adiós! 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 ¡Adiós!